Y el artista Francisco Rodríguez Arevalo recogió anoche en el Teatro Municipal Florida de Algeciras el testigo del ex matador de toros Miguel Ramos Zambrana Miguelete quien en los últimos años ha sido el encargado mediante sus anécdotas de recaudar fondos para la campaña de Navidad con amor. Con el monólogo de Arevalo que contó con la participación de la Academia de Baile de Lola Ponce y Rocío Girado da su pistoletazo de salida a la tradicional campaña benéfica de Radio Algeciras.